¡Suscríbete al canal! La Bella Durmiente Eras una vez, hace mucho tiempo, vivía un rey y una reina. Los dos tenían todo lo que un rey y una reina querían. Todo menos un hijo. Y esto querían más que cualquier cosa. Un día, mientras la reina se bañaba en un arroyo en el bosque, una rana se acercó a ella y le dijo, ¡Todos tus deseos se cumplirán! gruñó la rana. ¡Darás luz a un hijo dentro de un año! Las palabras de la rana sucedieron. Un año más tarde, la reina dio a luz a una perfecta pequeña hija. La llamaron Aurora. El rey y la reina estaban tan contentos por el nacimiento de la niña que decidieron tener una gran fiesta para celebrar. El rey pensó que sería prudente invitar a las trece hadas locales. Por desgracia, solo tenía doce platos de oro, así que el rey decidió invitar a doce de las hadas. El día del banquete finalmente llegó. Era la fiesta más espléndida que el reino había visto jamás. Cuando todo el mundo se llenaba de comida y bebida, las hadas comenzaron a presentar regalos a la princesa recién nacida. Le dieron regalos espléndidos como la sabiduría, la belleza y la gracia. Después que la undécima hada le diera su regalo, la puerta del castillo se abrió de golpe y la decimotercera hada entró. Aunque no fue invitada a celebrar el nacimiento de la niña, gritó la hada malvada, Yo también tengo un regalo. En su décimo quinto cumpleaños, la princesa se pinchará el dedo en un huso y morirá. Con eso, se volvió y salió corriendo del salón. En el silencio que siguió, la deudécima hada dio un paso adelante. Era la única hada que aún no había dado un regalo a la princesa. En el décimo quinto cumpleaños de la princesa, dijo la hada gentil, se pinchará el dedo en un huso. Pero ella no morirá. Ella caerá en un sueño profundo que durará 100 años. El rey y la reina se estremecieron de dolor. Para ayudar a Aurora a evitar su desgracia, el rey recogió todos los usos de todas las ruedas giratorias del reino y los destruyó. Pasaron 15 años y el reino se había olvidado de la maldición de la hada malvada. Todos los buenos deseos de cumpleaños de las hadas se cumplieron y la princesa fue tan amable e inteligente como ella era hermosa. En el décimo quinto cumpleaños, Aurora decidió explorar cada rincón del castillo. Después de un tiempo, Aurora llegó a una escalera que nunca había visto. Subió la estrecha y torturosa escalera hasta llegar a una puerta de madera con una llave en la cerradura. Aurora giró la llave y abrió la puerta. Sentada en una pequeña habitación, había una anciana. Estaba trabajando en una máquina que Aurora nunca había visto antes. Buenos días, abuelita, dijo la princesa cortésmente. ¿Qué estás haciendo? Estoy girando, dijo la mujer. ¿Te gustaría intentarlo? Tan pronto como Aurora alcanzó la rueda giratoria, ella se pinchó su dedo en el uso y la maldición se cumplió. Aurora cayó sobre una cama que estaba en la habitación de la torre y cayó en un sueño profundo. El encantamiento de la hada era tan fuerte que todo el mundo y todos en el castillo se quedaron dormidos. El rey y la reina se durmieron en sus tronos. Las cocineras se quedaron dormidas en su cocina. Incluso las abejas en el jardín se quedaron dormidas. A medida que pasaban los años, una cobertura de espinosas, rosas, rubiginosas creció alrededor del castillo. La leyenda del castillo dormido viajó por todas partes. Muchos jóvenes valientes trataron de entrar en la espinosa fortaleza, pero las espigillas se habían vuelto espesas y salvajes, que nadie podía pasar. Después de muchos años, la historia de la hermosa princesa dormida llegó a un joven príncipe en una tierra lejana. El príncipe decidió que debía ver si la leyenda era verdad. Viajó de día y de noche hasta llegar al reino encantado. El príncipe se encontró con un anciano cerca del castillo cubierto de espigillas. Señor, dijo el príncipe, compartiré mi cena contigo si me cuentas la historia de la donceña dormida. El viejo aceptó. A la mañana siguiente, el príncipe le dijo al anciano que planeaba ver a la bella Aurora con sus propios ojos. El viejo trató de desalentar al valiente príncipe, pero el príncipe ya había tomado una decisión y solo se rió de las advertencias del viejo. El príncipe subió a su caballo y cabalgó al castillo. Hace exactamente 100 años que Aurora se había dormido. Cuando el príncipe se acercó al seto espinoso, el bresal se separó y le dejó pasar ileso. El príncipe necesitaba todo su valor para entrar en el castillo. Podía oír sus vasos resonar mientras buscaba a la princesa dormida, pero no podía encontrarla en ninguna parte. Finalmente, el príncipe trepó por la misma escalera que Aurora había subido y ahí encontró a la princesa dormida. Aurora se veía tan hermosa mientras dormía que el corazón del príncipe se llenó de amor. Se arrodilló y colocó un pequeño beso en la frente de la princesa. En el momento en que el príncipe la besó, el hechizo se rompió y la princesa Aurora despertó de su sueño, miró al príncipe y se enamoró. El príncipe y Aurora bajaron de la torre de la mano. Los dos encontraron el castillo despierto. El rey y la reina estaban estirándose en sus tronos reales. La cocinera volvió a cocinar y una vez más las abejas empezaron a zumbar. Pocos días después, Aurora y su príncipe se casaron y todos en el reino vivieron felices para siempre. La cocinera volvió a cocinar y una vez más las abejas empezaron a zumbar.